Los consejos, la presidenta, y lo digo abiertamente, influenciada por su marido, ha pasado esta oferta, hoy le vuelvo a decir a Tehuacán, no vamos a descartar a nadie, todos los programas y todos los proyectos van a ser de manera, gracias María Jiménez Guzmán, muchas gracias, se va a trabajar de manera conjunta, reitero a este cuate que junto con algunos otros malandrines han amenazado a mujeres, a las mujeres más necesitadas, a las mujeres más pobres que les han quitado ese derecho que tienen ganado por el gobierno federal, prospera, no se lo puede quitar, basta de amenazas, lo que no pueden ganar con votos, lo que no pueden ganar con compromisos, lo quieren ganar amenazando a la gente, al carajo, no voy a ser un defensor, toda la vida, que no nos amenacen, que no nos amenacen, aquí estamos para dar la cara a que no nos amenacen, basta, basta de entregar despensas, de entregar despensas en las patrullas municipales, porque el monstruo, el monstruo, como le dicen, es pagándole a los policías para que entregar despensas, es un delito, basta de cometer delitos, la ley.